Espacio, hablemos clara. Hoy en Buendía recibimos a Ana Karina Rossi. Es cantante de tango, jazz y ópera. Estudió piano y musicología. Vive en Europa y fue productora de radio y televisión. Qué gusto de verte, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Una alegría estar aquí contigo y con todo este equipo maravilloso. Antes que nada, chocolates de París para este equipo. Bueno, bueno, muchísimas gracias, muy amable. Llega Navidad, con motivos de Navidad, a compartirlo. Muchísimas gracias. Imaginémonos el inicio de la pandemia, el peor momento. Incertidumbre en todo el mundo. Sin embargo, esta señora hizo emocionar a todo un barrio para tratar de hacerla sentir mejor cuando había mucha incertidumbre. Vamos a verla. ¡Gracias! 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 Nosotros nos hiciste emocionar a todos en su momento. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahí yo estaba en el apartamento, en este lugar maravilloso, muy parisino. Y la gente, había gente de la residencia que estaba ahí, como la ven, adentro de los jardines. Y mucha gente afuera, esa soy yo, en la ventana del apartamento. Y mucha gente afuera, porque hay un parque grande frente a... Ahora ya no estamos más allí. Hay un parque muy grande y mucha gente afuera que se acercaba, porque yo había puesto los parlantes para que todo el barrio escuchara. Fue muy emocionante. La verdad que la pandemia fue, creo, para todos un aprendizaje profundo con cosas... Ahí era cerca de París, digamos. Sí, ahí estamos al lado de París. Yo vivo en lo que se llama el Gran París, que son todas ciudades que están alrededor de París. Ciudades como más... como si fueras más aquí a la ciudad de la costa. Claro. El valor de la música en esos momentos, ¿no? Sí. Sí, y además yo canté... bueno, canté variado. Empecé con tango. Sí, sí, sí. Lo saben todos que vengo de aquí. Pero después, canciones francesas, canciones que todos pudieran cantar. La gente necesita cantar. Es por eso que en los conciertos de rock todos salen con esa línea y esa emoción, porque logran cantar con el grupo. Por eso para mí es importante, cuando vengo a Uruguay, poder cantar esos tangos que todo el público, que la sala canta y que en coro escuchás volver o que escuchás... Que es un poco lo que me falta ya. Son unas pequeñitas cosas que me faltan, porque la verdad que es un país maravilloso, Francia. No, pero además te has dado muchos lujos, has estado con grandes artistas, Horacio Ferrer, Mañones, en fin. Catoruzzo, Raga. Son muchos, muchos. O sea, una carrera en que te has dado los gustos. La verdad que sí. Sí, sí. Sobre todo, todos colegas que han querido trabajar conmigo. Nada ha sido una imposición en todos estos años. Todo un intercambio sincero, muy anclados en los géneros que nosotros amamos y que mismo si no son todos estos que has nombrado, no son artistas del mainstream, son artistas que no le largan la mano a los géneros de tradición. Y yo estoy cada vez más comprometida con nuestros géneros de tradición aquí y en el mundo. A eso voy, cantándolos en el mundo, ¿no? O sea, porque basta con poner en las redes tu nombre y apareces cantando en otros idiomas, también versionando tangos en teatros del mundo, de Italia, de Francia. Es decir, esa tarea casi que de embajadora. Sí, yo estuve ahora el mes pasado en Japón, el año pasado en Japón, pero el mes pasado quería decir en Turquía. Es un país que ahora, con Uruguay, Turquía, Uruguay, por primera vez en Istambul, gran teatro organizado por el embajador uruguayo allá, que hace años, desde que llegó antes de la pandemia, que me quería llevar para hacer una gran presentación de tango uruguayo en Istambul. Y fue fantástico. La mitad del público me decía, la primera vez que escuchamos tango, que vemos un concierto de tango en nuestra vida. Hay mucho tango en Istambul. Pero bueno, estuve en todos los países del norte de África, en China, en Japón, en Rusia. Y en cada lugar del mundo donde vas, hay tango. Entonces, es una bandera que, bueno, a mí profundamente me importa porque soy de aquí, porque es la mejor música que podía elegir. Todo lo que es el tango, las músicas cercanas al tango, todo lo que es la música popular, nuestra, rioplatense. Pero te aseguro que es la bandera que nos representa en cualquier parte del mundo. No hay música más conocida que el tango. Ana Karina, ¿y qué supone venir a cantar a Uruguay, a Montevideo nuevamente? Volver al pago, para mí, y nutrirme de lo que soy, de lo que soy. O sea, yo crecí aquí, nací aquí, crecí aquí. Sí, eso te forma, el ser humano se forma en los primeros años de su vida, en la niñez, en la adolescencia. Yo soy de acá y lo seré siempre. Y elegí Francia porque es un país maravilloso. No lo elegí conscientemente, se fue dando. Y cuando descubrí esa ciudad increíble que es París, ¡cómo no quedarse! Pero siempre estoy viniendo. Estoy viniendo por lo menos dos veces al año. Para mí es esencial. Y además participás de una movida que ya no solo en eventos como este Cita de Tango, que ya se ha transformado en un evento tradicional de la Sala Cita Rosa, donde vienen mujeres y se juntan con el objetivo de cantar, sino que además también participás quizás de eventos más cotidianos, como puede ser algún concierto en algún lugar más pequeño con Alberto. Exactamente. Entonces digamos como que no te sentimos ausente, como que estás permanentemente. Sí, para mí es estar con el público, donde sea. En el Solís o en el Fun Fun, o sea, quiero decir, es reencontrarme con el público. No importa el lugar, no importa la cantidad del público, no importa la calidez de lo que sucede en ese momento. Cómo entras por esa puerta y cómo salís después de un concierto. Ese momento que te nutre el alma y que nos nutre de manera recíproca. ¿Y el repertorio, Ana Karina? Ah, el repertorio es maravilloso. Primero, el maestro Julio Cobelli me va a acompañar, es un lujo, es como tener 100 guitarras. Y elegimos un repertorio que va acorde también a lo que nosotros somos. Es decir, yo no puedo cantar solo tango, porque no soy solo eso. Entonces vamos a reversionar, ya que estoy con Julio Cobelli, varios temas de Cita Rosa. Ahora yo estoy con un proyecto para interpretar Cita Rosa. Y temas franceses, pero, ¿no? Como decir, tangos afrancesados, lo nombrabas hace un rato. Tangos que voy a hacer una parte en francés, que en la época eran cantados en francés, por cantantes de la época, de los 30 en Francia. Y canciones francesas, de Piaf sobre todo, pero con este acompañamiento, guitarra uruguaya, que suenan totalmente diferentes. Así que es un repertorio variado, con la suerte también de compartir escena con Natalia Bolani, gran artista uruguaya. Y eso es esta noche. No te hicimos madrugar, ¿no? A un artista en el día del concierto. Pero a mí no me cuesta, primero que no me cuesta, porque estamos con el de Kalash. Sí, sí, exactamente. Es cinco horas, yo estoy a cinco horas más. Pero además porque es un placer estar aquí y agradecerles que nos den este espacio de difusión. El Festival Cita de Tango, es un festival que tiene la quinta edición y que es muy valioso que se haga eso acá. Sí, sí. Porque el tango no es solo ese tango purista que yo sé hacer y que nos encanta. El tango va más allá. El tango es Piazzolla, por supuesto, en su modernidad, pero el tango va más allá de Piazzolla. Y todos los artistas que estamos, también mañana Noelia Moncada, gran cantante argentina, y Hugo Roca con su Caníbal Troilo, son todas propuestas de tango fusión que nos representan muy bien porque hoy la música va por ese lado. No, y que también nos saca de algo que se ha hablado mucho y que realmente es importante esa evolución que es sin perder esas raíces y ese tango clásico, no quedarnos solo un naranjo en flor. Exactamente. Entonces tenés a tipos como José Arenas, por ejemplo. Exactamente. Que están, bueno, la de Caníbal Troilo también. Es impresionante, claro. Y vamos a hacer mañana, Noelia tiene una masterclass y yo dirijo otra masterclass, están todos invitados, de una hora y media a dos horas, justamente para compartir con la gente que quiere abordar el tango desde el punto de vista de la voz, cómo abordar este género. Es un festival muy completo, las masterclass son a la una y a las tres de la tarde. También en la Cita Rosa. Mañana, sí, en la Cita Rosa, todo en la Cita Rosa. Así que gracias también a la Cita Rosa de dar este espacio. Hoy y mañana entonces, nueve de la noche, va a estar Ana Karina Rossi con el maestro Julio Covelli y con Natalia Bolani, además el maestro Álvaro Agopián que no lo habíamos mencionado, Hugo Roca con el proyecto Caníbal Troilo y Noelia Moncada. Hoy y mañana a 21 horas y a las 13 y a las 15 esta masterclass con estas artistas maravillosas que llegan a Montevideo una vez más. Felicitaciones por todo. Muchísimas gracias a Karina. Gracias. Y bueno, perdón por la emoción, pero bueno, teníamos que... Ay, no, pero qué maravilla. Por favor, muchas gracias a ustedes. No, por favor, me hace muy bien. Hacemos la pausa y terminamos este buen día de viernes.